Hola gente de Youtube, aquí Cristo11 en un nuevo vídeo y ahora vamos a jugar Free Fire a ver si es que les interesa el juego, lo pueden descargar gratis en Play Store buscando Free Fire bueno, sin decir nada más, comencemos con el vídeo bueno, una llave acá adentro jugando les voy a enseñar como bueno, ya chicos, estamos aquí para que vean como juego y ahí en los comentarios me dicen que tal soy, si soy bueno o soy mal aquí me viene la publicidad, el juego, la publicidad, la publicidad aquí me dice un amigo mío que ya tengo si es que me quiere que me une a su escuadra lo voy a confirmar para ver si es que ganamos o perdemos aquí voy a escoger una caja de suministros no, espera, no, no, no bueno, no me dejó coger una cajita de suministros para ver que me tocaba por decir, las cajitas de suministro o lo que estaba a las derechas es que lograron leer es para cuando ya salgas en el juego te va a decir que puedes tener por ejemplo, un casco level 2 o level 3 o un chaleco o a veces es que tiene mucha falta un ar bueno, aquí esperamos el tiempo hasta que se cargue esperamos bueno, como decía, si es que quieren jugar conmigo en un video o algo así pueden descargarse esta aplicación del juego Free Fire porque está gratis en Play Store bueno, ya mismo ya mismo jugamos esperemos un ratito más esperamos jugadores veamos si es que somos buenos hemos podido con un chaleco que se llama Jack Traff a ver, ¿dónde caigamos? a ver, caigamos acá donde dice nuestro amigo que caiga porque si caemos en otro lado tienes 50 posibilidades de morir o 50 posibilidades que te maten y que el resto de tu amigo vamos saltando voy a caer en esta casita de acá voy a caer en esta casita de acá voy a caer en una casita de acá como nosotros por acá, damos una vueltita rápido ya, listo entonces ya caigamos en el techo a ver, ¿qué nos podemos encontrar? una pistola, un machete y balas ¿qué nos podemos encontrar por acá? no hay nada por ahí vengamos por acá acá ya, a ver qué es vamos a hacer a ver, bajemos por con cuidado amigo, con cuidado vamos a ir a nuestro amigo nos ha cogido todo lo que estaba acá abajo nuestro amigo se ha cogido todo bueno, vayamos acá a ver si es que nos encontramos algo una mochila por dos una pistolita también molesta porque esta tiene para ver si es que está más lejos si ustedes saben cómo se llama esa casita me dicen en los comentarios porque ya no sé cómo se dice en los países o en donde quiera que ustedes estén viendo acá en esta casita donde está acá donde estoy señalando ahí, dale bueno, vamos 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 por allá vamos a matarlo para que no monte nuestro compañero no matémosle con esta no se entró mejor vámonos porque si no desde arriba tiene más puntería entramos aquí esta casita cambiamosla acá para que no nos moleste demasiado lo vamos vamos esta casita de acá le cargamos la lo vamos esta esta arma vengamos para acá dejamos esta herramienta por si acaso hay alguien acá vamos listo no espero no quiero cambiar una de aquí y así voy a preparar una granada bien cogemos balas bien ahora vayamos ay me asustó bueno vengamos por acá bajemos vamos y acá balas un casco wow se me sigue como mafiar ay 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 vamos 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 Bien, matamos Pero primero matamos Amigo, ayúdame, amigo Amigo, ayúdame Curemonos, curemonos, curemonos Curemonos, curemonos Ay, casi me matan, casi me matan Se han cogido la mayoría de las cosas Wow, no he tenido casi nada Un soletito más que sea este Un medikit Para menos la vida por 100% Ay, por 100% chicas, si uno no me mató algo marajor No me mató nada No me mató ahí No me mataron, no, no Me mataron Bueno, hagamos otra partida Bueno chicos, ya estamos aquí de regreso Ahora, ahora voy a jugar solamente solo En el, en el, en el, en la partida anterior que estábamos jugando Se acuerdan que acá, a la izquierda arriba Donde estaba ese mapa, abajo estaban unos nombres Esos nombres eran de mis compañeros Pero ahora voy a jugar solo Porque hay un juego de escuadra Que significa estar con 3, con 2 Y solo Yo estoy jugando solo para ver como me va esta partida A ver, caigamos Caigamos acá Ojalá que nadie caiga a donde yo voy a caer Porque a veces Donde vos vas a caer Justos, justamente Se debe caer uno Ahora caigamos acá Bien, ven abajo Abajo está un paracaídas Él va a bajar allá Entonces yo voy a bajar acá Vamos a coger rápido armas Y lo vamos a matar para que Para Para no estar nervioso De que ese señorcito, señorcita O lo que sea Nos vaya a matar Wow Si nos iniciamos ya Ya vamos con arma No nada Bien La escopeta cogemos por si acaso Por si acaso nos encontramos de cara Y esto sirve para matar En 2 balas Machila Vamos cargamento Cogemos medikit Cogemos machete A ver que por acá Ya no puede ver nada Ahora vamos a ver Como está el tipo de allá abajo A ver si vienen por nosotros A ver si vienen por nosotros o no A ver si vienen por nosotros o no Y si vienen ya estamos jodidos Pues Porque nos puede matar A menos de que nosotros Le matamos primero Corgamos 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 Para que no vengan detrás de nosotros Por ahí Le matamos algunas cosas Tomamos esto Para tener Medikit Lo más importante aquí Es el medikit Corgamos chaleco Chaleco por ahí Vieron en el muerto Algo estaba rojo Por allá arriba Por acá Algo estaba rojo Por acá Parece que el tipo Que cayó aquí Se fue cogiendo Ya vernos A ver si es que nosotros Estaba Entramos aquí Ojalá que no Nos encontremos Con alguien Vengamos por acá Acabamos 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 Granada Bien Bajemos Por aquí Bajemos Bajemos Acá hay algo Está brillando ¿Qué es? Casco Level 2 Digo Casco Level 2 Ay Se buggeó el juego Ah Se buggeó el juego Ah Se buggeó el juego Ah Bueno Ya Coyito Déjate de buggeaciones Casco Level 2 De nuevo O nivel 2 Como lo quieran llamar Vamos en el mapa La zona segura Está por acá Tenemos que ir de nuevo Por donde venimos Veamos Veamos Venga Vale Por aquí Ya estuvimos Dos Medikits Necesito una mochila Por 2 Y vamos Vamos a la zona segura Vamos Alcanzamos 15 y 14 Para que se cierre En la zona No Aquí którą Aquí No se habrá visto No se habrá visto No se habrá visto No se habrá visto No CayScott nos mató bueno salgamos de aquí hagamos el inicio para despedir el video regresar y bueno chicos hasta aquí nomás el video de hoy si es que les ha gustado denle like suscríbanse y denle me gusta y si quieren una partidita conmigo ahí me avisan y hasta la próxima bye